El día de hoy, el gobierno de Ciudad de México informó que los 2.652 indocumentados centroamericanos pertenecientes a la llamada caravana migrante, y que se encuentran en el albergue provisional del Estadio Jesús Martínez Palillo, ubicado en la Alcaldía Iztacalco, podrían continuar su camino hacia Estados Unidos a partir de mañana. Sin embargo, de acuerdo con el subsecretario del gobierno capitalino, Arturo Medina, hace unas horas se instaló una cuarta carpa para dar alojamiento a las 400 personas que se estimaba que llegaran entre hoy y mañana. Asimismo, detalló que algunos migrantes han señalado que no pretenden permanecer en México. Algunas y algunos ya han manifestado su intención de salir, posiblemente, el día de mañana, pero eso es una decisión de cada uno, porque así como llegaron, en bloques de 100, de 500, seguramente también partirán y algunos lo harán hacia el fin de semana. El funcionario subrayó que, en coordinación con las autoridades federales y locales, así como con el apoyo de cerca de 40 organizaciones civiles, se está atendiendo a los indocumentados centroamericanos en las diferentes necesidades y actividades que requieran. Por su parte, Nacieli Ramírez, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, CDHDF, puntualizó que el conteo de lo que sería la primera caravana migrante del año se cerrará con la llegada de las 400 personas próximas. Cabe destacar que, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración, INM, un total de 10.130 migrantes ha ingresado a México por la frontera sur del país en caravanas provenientes principalmente de Centroamérica. Con información de la Neta Noticias y Animal Político Foto, Rodrigo R.V.I.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Foto, Mireia N.V.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Foto, Mireia N.V.I.O.C.U.A.R.T.O.S.